La licenciada Dariela Baquedano fue la responsable de que las elecciones del gobierno estudiantil del Instituto Rafael Eliodoro Valle tuviesen un desarrollo ejemplar con el fin de que los estudiantes tengan un aprendizaje valioso. Una actividad muy importante, es un proceso que nos ha llevado mucho tiempo. Hemos preparado a los jóvenes, tanto los siete miembros que están hoy postulándose para presidente del gobierno estudiantil, igual he trabajado arduamente con el Tribunal Electoral Estudiantil y los miembros de la Junta Receptora de Vot. Hoy estamos practicando la democracia en nuestro centro educativo. Así es, bueno, vemos también la participación de todos los alumnos. ¿De cuánto anda esta matrícula, licenciada? Pues la matrícula anda alrededor de 400 alumnos, ¿verdad? Sí, están ambas jornadas, tanto la mañana como la jornada matutina como la jornada vespertina, ya que es una actividad que se está dando a nivel nacional, como son las elecciones del gobierno estudiantil, que es una fiesta cívica nacional. Y nuestro instituto, pues hoy lo estamos demostrando, ¿verdad? Con ese amor, ese fervor, para que estos jóvenes que hoy se postulan a ser presidente del gobierno estudiantil, pues podamos trabajar en su plan de trabajo y luchar por el mejoramiento de nuestra institución. ¿De cuántos postulantes hablamos, licenciada? Y pues obviamente, imagino que son de las diferentes jornadas. Sí, estamos hablando de son siete cargos, Sammy. Y ellos, pues todos ya los siete pertenecen al gobierno estudiantil, únicamente que ellos se ubican los cargos según la cantidad de votos que ellos pues hoy saquen, ¿verdad? Y sí, están representando ambas jornadas. Las dos jornadas participaron en este evento importante en el ámbito estudiantil de este centro educativo Rafael Eliodoro Valle, en el municipio de Concepción de María. Con trabajo de campo de Sammy Moreno, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio División Puskas Álvarez.